Sí. 6.0.620. Muchas gracias. Gracias, amigo. Buenas tardes. ¿Qué habría decidido si quieres hacer ya este día importante para el futuro de esta realidad? Este 24.0. Pero pienso que es importante solamente para la vecina, pero en la vecina de la ciudad, y por lo tanto, siempre hay un llame en toda nuestra vecina, ...y de todos los estantes... ...con figuras... ...no, por lo tanto, les agradecemos... ...todas, todas, este estilo... ...para que este día, tan importante... ...que vayamos a votar. Nos jugamos, jugamos el futuro de estos cuatro años... ...bastante de todos los que queréis... ...gracias a los que ponemos... ...de nuestro poder, gracias a los niveles... ...de la ciudad... ...y por lo tanto... ...y por lo tanto... ...que vengan a votar, lo que es importante... ...y que voten por las autoridades que crean... ...las políticas... ...y en este caso, creo que es un mundo de este mundo... ...que va a estar bastante enero... ...y por lo tanto, pedimos a la población... ...que se pongan las pilas... ...y que vengan a votar, que es importantísimo... ...y que en estos cuatro años, no es importante... ...que no solamente la persona que queríamos... ...sino que haya participación... ...de la vecina y vecina... ...y la vida pública. Gracias a todos.